Fiscal José Domingo Pérez Muy buenas noches, señor Jaime Chincha A ver, usted rechaza el contenido de los audios de Karen Roca donde se le menciona Usted denuncia un intento de desprestigio y lo cito Existe una actividad organizada que busca desprestigiar a los fiscales y sus acciones ¿Sería una actividad, pregunto, solo de la señora Roca? No lo parece ¿Quién o quiénes para usted están detrás de esta actividad organizada como la ha denominado? Mire, como usted bien ha dado cuenta del documento que he presentado A la coordinación del equipo especial de fiscales Niego toda relación con las personas involucradas en esos audios Por lo tanto, reafirmo mi independencia y objetividad en el trabajo fiscal que desarrollo Obviamente, estos hechos deben ser investigados Pero que también no podemos pasar por alto que esto es producto de una actividad organizada Que entendemos, en el caso de las investigaciones de la Fiscalía Lo que están pretendiendo es desestabilizar el trabajo que viene realizando el Ministerio Público La Fiscalía, el equipo especial contra la corrupción Pero justamente esa era mi pregunta inicial No parece que fuese la propia señora Roca Quien, per se, encabeza esto que usted llama una actividad organizada Por eso mi pregunta es ¿Quién es usted que es fiscal Y puede diagramar una primera pesquisa a partir de elementos de juicio ¿Quién o quiénes están detrás de la señora Roca? Porque eso es lo que llama la atención Mire, definitivamente Al parecer no es una actividad aislada que habría realizado dicha persona Hay que tener en cuenta que el equipo especial Realiza investigaciones respecto a una pluralidad Importante de personas vinculadas a actividades políticas y empresariales Puedo citar, por ejemplo, a usted A José Luna Gálvez, Víctor Manuel Belaúnde González En el despacho que yo conduzco está Keiko Fujimori como investigada En el despacho del doctor Germán Juárez está el abogado Abanto Verástegui y otras personas que son sujetas de investigación ¿Qué es lo que se pretende con la difusión de esos audios? Esos nombres que usted ha mencionado ¿Usted sugiere que pueden estar, pueden digo, estar detrás de estos audios? Yo no estoy sugiriendo nada, señor Jaime Chincha Lo que yo le estoy indicando es que Producto de las investigaciones Se va a determinar quiénes están detrás de todo este montaje La señora Karen Roca le dice a su interlocutor, el abogado Fabio Noriega Que usted conoció a Martín Vizcarra en Moquegua Cuando usted investigaba las denuncias en contra de Vizcarra Cuando era gobernador en esa región ¿En qué circunstancias doctor Pérez conoció al presidente Vizcarra por entonces? Primero Yo no he conocido al señor Martín Vizcarra Solamente ha sido una persona investigada En el caso el Moquehuazo Que concluyó con la absolución de la sala penal de apelaciones de Moquegua Cuando esa falsa información Que últimamente se dio a conocer Como que yo hubiese beneficiado Al señor Martín Vizcarra En dicha investigación Se cayó Trajeron a colación el caso Chincheros Y quiero decirle a usted y a su audiencia Yo recibí la denuncia Del procurador Amado Enco Contra Martín Vizcarra En su calidad de Ministro del Ministerio De Transportes y Comunicaciones Y otra pluralidad de personas Pero mi competencia Me impedía Investigar A cualquier ministro de Estado Y por lo tanto El primer acto que realicé Al recibir esa denuncia Fue derivarla A la Fiscalía de la Nación Como lo establece la ley Después En el caso Chincheros He allanado Incautado Los domicilios De las empresas Que fueron favorecidas En esa concesión Esto último es muy importante Amplir investigación Esto último es muy importante Porque ha crecido Una leyenda urbana ¿No? O informaciones a medias Sueltos Usted sabe Que sugieren Que usted en efecto Favoreció A Martín Vizcarra Cuando era ministro de Transportes En el caso Chinchero Usted nos está confirmando Esta noche Que hizo De enviar O envió Quiero decir A la Fiscal de la Nación La carpeta Y el expediente Correspondiente Al señor Vizcarra Por eso Primero se cayó Esa falsa noticia O desinformación Ya Que yo favorecí A Martín Vizcarra En el caso del Moquehuaz Ya le he indicado La sala Absolvió A todos Los acusados Segundo Luego Como No tuvieron Efecto Esa falsa Información Recurrieron Al caso Chincheros Y lo vuelvo A repetir Soy un fiscal De primera instancia Que no es Competente Para investigar A un ministro De Estado Y por lo tanto Derivé La denuncia Que hizo el procurador Amado Enco Al fiscal De la Nación De aquel entonces Y continué La investigación Del caso Chincheros Contra Los demás Funcionarios Ayané Incauté A las Empresas Beneficiaria Con la concesión Amplié La investigación Por lavado De activos Adecué La investigación A crimen Organizado Hasta que La fiscal Superior Lourdes Bernardita Tellez Pérez Designada Por el fiscal Pedro Chavarri En el cargo De fiscal Superior Coordinadora De las Fiscalías Anticorrupción Decidió Retirarme Del caso Ajá O sea Fue Chavarri El que finalmente Lo retira Del caso Regresemos La fiscal Designada Por Pedro Chavarri Designada Por Pedro Chavarri Vale la precisión Regresemos A lo que dice La señora Karen Roca Usted comprenderá Que es importante Por lo menos Aclarar Ella dice En Moquegua Lo conoce a él O sea Usted A Martín Vizcarra Con los casos Que el presidente Tenía La represa De Chirimayuni Esas denuncias Es lo que dice Karen Roca A Fabio Noriega ¿Cuántas veces Investigó usted Si pudiera Por favor Ser Reiterativo Si es posible Pero es necesario Para que nuestra audiencia Comprenda lo que usted Nos está diciendo Esta noche ¿Cuántas veces Investigó al señor Vizcarra Y si usted Vio este caso De la represa De Chirimayuni Es un imposible Que yo haya podido Investigar al fiscal Disculpe la palabra Al ex gobernador Martín Vizcarra Porque cuando yo me He desenvuelto Como fiscal de Moquegua Él no tenía Ningún cargo público Ya había dejado Yo he sido fiscal De Moquegua Del 26 de marzo Del 2008 Al 14 de enero Del 2011 Ah, pero no era Todavía ahí Vizcarra Gobernador No, como usted Lo ha dicho No era Autoridad Pública Yo vine A la ciudad De Lima Retornando A mi plaza Titular Ya Yo soy fiscal Anticorrupción Titular Soy fiscal Nombrado De Lima Por lo tanto Esa información De que a mí Me trajo Martín Vizcarra Me parece Absurda Y ridícula Tan igual Ajá Como la que Se hizo En su momento La comisión De fiscalización O una comisión Que presidía El congresista Héctor Becerril Cuando me citó Al congreso Supuestamente Porque yo había Archivado El caso Madre mía A favor De Ollantumala Los mismos Argumentos Para desacreditarme Se vuelven a utilizar En este momento Con actores diferentes Son los Eso es otro elemento Importante Es decir Usted señala Esta noche Que son los mismos Argumentos Que usaban Por ejemplo Los congresistas Disueltos En el Quinquenio En este mismo Quinquenio En realidad Que ahora Se están volviendo Usar Entonces Pero se dice Más Se dice Que usted Coordina Y cito Con la concuñada De Martín Vizcarra Rosmery Silva Acevedo Que ella es la esposa De Gabriel Díaz Que es el hermano De la esposa Del presidente De la señora Maribel Díaz Suena una coordinación Que por el trabajo Que ha desempeñado La señora Roca La señora Roca Parecería creíble Parecería Digo ¿Qué tiene usted Que decir Ante esta afirmación? No conozco A ninguna De las personas Que se hace Mención Vuelvo a reiterar Cuando yo Retorno a la ciudad De Lima A mi plaza titular De nombramiento El señor Martín Vizcarra Recién Ocupa Un cargo Público Es decir No he podido Investigar Porque no Era fiscal De Moquegua En la época Que él Era autoridad Pública Lo que nos está Diciendo esta noche Es que usted Nunca investigó A Martín Vizcarra Cornejo ¿No? No hubo Durante mi gestión De fiscal De Moquegua Alguna denuncia Contra Martín Vizcarra Porque no Ejercía El cargo De gobernador Bueno es la verdad Es que estos Decires Son de lo más Extraños Ahora usted Ha recibido Una Entiendo una Notificación Ya Para La decisión De control Interno Sobre una Investigación Usted tiene que Presentar sus Descargos En cuatro Días Hay que decir Eso sí Que En la Oficina De control Interno De Lima Quien La dirige Es el fiscal Luis Germán Amata Quien ya ha abierto Otros Procesos Contra Usted En uno De ellos Lo sancionó Por hacer Declaraciones Al diario El Comercio Usted No debe Confiar Mucho En esta Investigación ¿Cuál será Su reacción? Mire Yo lo he venido Denunciando En varias Oportunidades Hay un acoso No solamente A mí Sino también A mi Familia No solamente Son los Desadaptados Que van a la Puerta De la Fiscalía A insultar Abejar A mi Familia Si no En las Redes Sociales Y uno Que otro Programa En los Medios De prensa Que cogen Precisamente Esas falsas Informaciones Y en la Institución Obviamente Quedan Los Rezagos De El Chavarrismo Y el Galbismo Que Tratan Un poco De erigir La Represalia A quienes Hemos Atrevido A denunciar Los actos De interferencia Que hay en la Fiscalía Y no solamente Se meten Contra A mí Sino Contra A mi Esposa Y si usted me permite Tengo que decir Que Los hechos Que Señalan De mi Esposa También son Falsos Mi esposa Es una Profesional Competente Con estudios En Perú Compras Fue un favor Del presidente Vizcarra Mire Mi esposa Ha sido Fundadora De Perú Compras Cuando esta Institución Se crea A inicios Del año 2016 Martín Vizcarra No tenía Ningún cargo Público En aquella Fecha Mi esposa Tuvo que Renunciar Porque Había Un acoso Insistente Y que No le Permitía Cumplir Su labor Ya lo he Indicado En su Oportunidad Cuando fueron A la puerta De su Institución Esta gente Desadaptada Agraviarla Y le Repito Que Mi esposa Se vio Obligada A renunciar Por el Acoso Que soy Víctima Y mi Familia Y permítame Esto último Porque es algo Que lamentablemente En las redes Sociales Se difunde Y son Hechos Falsos Mi esposa No ha Participado En ninguna Adquisición O compra De emergencia Producto Del COVID 19 Tanto es así Que La comisión De fiscalización Y contraloría Que preside Edgar Alarcón Citó El 5 de mayo De este año Al jefe De Perú Compras Fernando Mazumura Y él Les Señaló A Edgar Alarcón Y a los señores Congresistas De esa comisión Que mi esposa No había participado En ninguna Compra Lo que dice Claro A ver Termine por favor Por lo Por lo tanto Espero Ya Que se deje De acosar A mi familia Porque Si El objeto De ataque Va a ser Mi trabajo Lo entiendo Porque estoy Investigando Organizaciones Criminales Con diversos Tentáculos Le decía Que lo que dice Concretamente Esta señora Roca Karen Roca Es que el nombramiento De su esposa En Perú Compras Habría sido Un favor Del presidente Vizcarra Es lo que dice Ella En los audios Y hay varios Decires Que se están Acumulando Que usted Esta noche Los está negando Entonces Yo me pregunto Si usted Va a tomar Alguna acción Contra la señora Roca Mire Le he solicitado A la Fiscalía De Control Interno A quien usted Señala Como el fiscal Superior Germana De la Mata Que le tome La declaración Precisamente A esta persona De Karen Roca Luque Voy a esperar Si se va A ratificar O bien dicho A afirmar Lo que ha señalado En estos audios Y a partir de ahí Voy a tomar Las acciones legales Que correspondan De acuerdo Y ojalá Creo que por el bien De la transparencia Le sea recogida La declaración A la señora Roca ¿Eso se lo han asegurado En Control Interno? Mire Una investigación Como la que me han abierto Supone Que se tenga Que recibir La declaración De quien Ha hecho Esas afirmaciones Entonces Espero La seriedad También del órgano De Control Interno Y que le reciba La declaración A Karen Roca Le vuelvo A señalar Yo no he sido Fiscal de Moquegua En la época Que Martín Vizcarra Ha sido gobernador Regional de Moquegua Y mi esposa Ha ingresado A la administración Pública Antes Que Martín Vizcarra Sea autoridad En este gobierno Me llamó la atención Dos términos Que usó Hace un momento El chavarrismo Y el galvismo Parecerían Corrientes políticas Bueno Yo no diría Corrientes políticas Yo diría Más bien Corrientes Que están Lindando Con hechos Contrarios a la ley Y que subsisten En las instituciones De administración De justicia Y que mientras La Junta Nacional De justicia No haga el proceso De reevaluación De ratificaciones Y nombramientos Del ex consejo Nacional De la magistratura Van a subsistir Y obviamente Es caldo De cultivo Para quienes Están vinculados A los investigados Por actos graves De corrupción Y lavado de activos Aprovechen Precisamente Estas circunstancias Que se fabrican Para perjudicar A quienes estamos Cumpliendo una labor De investigación Fiscal Yo le agradezco Mucho por Haber ofrecido Sus descargos Creo que era necesario En aras de la transparencia Ciertamente Este es apenas Un fuero periodístico Donde hay un público Cautivo Y siempre Atento a las noticias Comprenderá Que hay una situación De crisis política Tremenda Pero evidentemente Habrá un organismo Hay un organismo Que es la oficina De control interno Donde se dilucidará En el fuero fiscal Tal y como corresponde Y estaremos atentos A lo que ocurra por ahí Le agradecemos mucho Por esta entrevista Que tenga usted Muy buenas noches Gracias Hasta luego El fiscal José Domingo Pérez Con nosotros Ha desmentido A Karen Roca Y si es importante Lo último Que nos ha señalado Que le ha pedido Al fiscal Germán A Que dirige La oficina De control interno Que recoja El testimonio Y que quede en actas De la señora Karen Roca Y que reafirme Esto que dijo En estos audios Y que ella misma Ha terminado admitiendo Que ella misma Grabó O por lo menos La gran mayoría De ellos Toca la pausa Rápidamente Pero regresamos Para conversar Con el abogado Constitucionalista Aníbal Quiroga Él es uno De los defensores De El Congreso Del Poder Legislativo En la demanda Competencial Que ha presentado El Poder Ejecutivo Ante el Tribunal Constitucional Escucharemos sus argumentos Y es que nada Está dicho El Poder Ejecutivo